Bueno, pues aquí vamos a estar todos los días haciendo un resumen pues también de lo más relevante, ¿no? De las noticias que van a haber a niveles estatales como hoy, por ejemplo, ¿no? Las, todos este tipo de cosas la noticia creo que es de Noronha que, aunque él no dijo que iba a ir, pero al final sí acabó confirmando que no va a ir, pero lo interesante es que acabó apoyando a Clara Brugada y a Gatel donde vemos que, bueno, pues hay una especie de de campaña, por así decirlo, para frenar a Omar García, ¿no? Sí, hay un fenómeno en la Ciudad de México que honestamente yo no me esperaba con todo esto de la postulación porque, bueno, gana el grupo de Claudia, gana el grupo de la Ciudad de México que originalmente a ellos les decían el grupo de los radicales, ¿no? De los duros y parece que ahora este grupo se está dividiendo en dos y entonces en donde hay un grupo que está con Harfuch y donde hay otro grupo que está con Clara entonces sí, la verdad yo no esperaba yo esperaba que ese mismo grupo se pusiera de acuerdo en una sola postulación, tomando en cuenta que la coordinadora es la cabeza de ese grupo que es Claudia pero no, no, parece que sí, ahí, ahí, este no voy a decir pleito, pero finalmente se convirtieron ya en adversarios cada uno impulsando a sus aspirantes ahí la figura de Gatel también como tercero en discordia parte de una jugada y también, pues, este con pronósticos reservados sobre qué es lo que va a suceder entiendo yo la estrategia de Gatel es para bajarle a Harfuch, para eso lo metieron a la jugada pero sí, sí se percibe que hay una diferencia en este mismo grupo que de la Ciudad de México que honestamente eso sí no me lo esperaba yo pero, pues, bueno Sí, aparte los dos son chimbaonistas Sí, 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 por eso también aquí es el mismo grupo que ya tiene ahora dos aspirantes distintos Sí, aquí como que y hay que ser pues, con todo respeto como que a Claudia se le está haciendo un poco de las manos, ¿no? o sea, que dos chimbaonistas estén compitiendo y ojalá compitan cuando menos de una manera, este limpia pero, por ejemplo, Clara Brugada empezó a decir lo mismo que Marcelo Ebrard no hay piso parejo y la chingada hoy, el vocero de Claudia Sheinbaum Noroña dijo que hay dados cargados entonces, ¿de qué se trata, no? ¿Sí me entiendes? Sí, sí o sea, ¿qué pasó? Sí, ahí salió un escenario que parecía resuelto con el tema de Claudia y no, al contrario empezó a tomar demasiado a generar demasiado ruido ¿no? ya y si empiezan a ver incluso aquí en el chat y empiezan a ver las redes sociales pues ya hay pues que los lleguesitos a Hartford que los lleguesitos a Clara ya se están empezando a sacar comentarios muy rudos ¿no? ambos bandos ya hay trascendidos de que cómo se están empezando a conformar ya los grupos para, pues justamente buscar la candidatura en fin la verdad es que para mí esto fue completamente inesperado que terminara la Ciudad de México así yo pensé que iba a ser algo mucho, muy definido mucho, muy claro y transparente en cuanto a quién iba a ser o que hubiera un claro competidor ¿no? o sea, alguien del el bando de Brad ok ¿no? sí, exacto del otro grupo o un real bueno, está muy bien pero no, ahora es entre el grupo que ganó ahora es el grupo que está en esta competencia y bueno pues vamos a ver en qué termina yo creo que el comodín Nacho es la Ciudad de México yo creo que están definidos cuatro hombres cuatro mujeres y dependiendo esto va a ser cinco hombres o cinco mujeres dependiendo de lo que sea en la Ciudad de México también se está peleando de una otra manera pues la presidencia de dos mil treinta sí, la sucesión tiene mucho que ver es lo que también tiene que ver la futura sucesión entonces se entiende ¿no? un poco pero aún así pues en serio que son puros shembaunistas los que están ahí o sea y bueno Noronha no es tan shembaunista pero es el vocero pues bueno Mario Delgado ya se bajó pues él ya se disciplinó lo que entiendo está muy bien también está con clave de shembaun pero aquí aquí no hay hebrardistas ¿no? aquí no hay tampoco mundialistas tampoco hay que puedo decir panistas o priistas ¿no? es pura gente de Claudia pero bueno lo curioso es que este aquí hay también el elemento en particular de García Harfuch que le quieren echar la culpa pero se les empieza a revertir con el tema de García Luna por ejemplo fíjate que en la última edición de Loret y Broso escuchamos a Loret y a mí me o sea estoy sorprendido esto que dice Loret de Harfuch y de García Luna si Loret acuérdense el empleado y socio de García Luna utilizando ahora a García Luna para pegarle a Mar García a Harfuch lo cual es ahora sí una cosa es cinismo y otra cosa es lo que vamos a ver todo el sexenio duro y dale duro y dale con García Luna García Luna García Luna resulta que al que están a punto de darle la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México es un discípulo predilecto de García Luna Omar García Harfuch aprendió a ser policía con García Luna es de la academia de García Luna su estrategia de seguridad en la Ciudad de México tanto la policía que como la mediática es García Luna no es el abrazo es un garcialunista de hueso colorado y después de estar todo el sexenio y con razón por cierto fustigando a García Luna y que García Luna en Nueva York y que al bote por narco resulta que López Obrador le entrega el segundo bastón de mando más importante al discípulo de García Luna bueno vaya hipócracia de ese tamaño fíjate nada más de ese tamaño es el pinche susto claro tienes toda la razón eso es así es el susto de Xochitl y el susto de la oposición en la Ciudad de México desde luego vete habilitando a Harfuch oye pero es de García Luna vete habilitando ahí vamos midiendo y todo dile a Mario y dile a quien quiera pero tenmelo listo oye pero ya habíamos quedado que era clarita oye pero le habíamos dicho a Monreal que oye pero es que Mario tenme listo a García Harfuch tenmelo listo porque no no nos vaya a hacer falta y que hacemos con su pasado García Lunista ¿cuál? que hacemos con su pasado de Ayotzinapa ¿cuál? si la justicia es del señor es increíble o sea un García Lunista consumado discípulo socio vecino como Loret ahora utilizando a García Luna para atacarle a Mar García Garmocho digo esto si es verdadero cinismo pero de otro nivel si pues es parte ¿no? de lo que vamos a ir ir viendo pues en este en este proceso de la Ciudad de México se lo han preguntado a Harfuch en las entrevistas que ha tenido que ya fue a Televisa fue a Milenio ya en varias que por ahí he visto le dicen oye bueno son dos temas ¿no? eres del equipo de García Luna ese es uno pues él lo niega y la otra estás embarrado con lo de Ayotzinapa ese es el otro tema esos son los dos los dos grandes temas que acompañan a la imagen de Harfuch que lo han venido acompañando desde hace un tiempo y que ahora en este proceso que se da ¿no? con Clara Brugada enfrente pues los están empezando a sacar a relucir digo ahorita escuchamos el caso de Loret que pues sí esas son las grandes contradicciones sobre todo porque pues si son brothers, quads, carnales comparten departamento en el mismo edificio ¿no? ¿sí? ¿es en el mismo edificio? en el mismo edificio Mauricio son vecinos literal no es broma no es exageración amarillismo son vecinos bueno eran porque ya García Luna está encerrado ¿no? ya está tras las rejas pero pero bueno a esto hay que sumarle ahora lo que venimos hablando ¿no? el fuego amigo que pues se va a colgar un poquito también de estos temas en el asunto con Harfuch y vamos a ver hasta donde lo llevan pero yo creo que entre más insistan con el tema de García Luna contra Harfuch más van a ayudar a Harfuch porque ¿quiénes lo están diciendo? a ver lo está diciendo Loret ¿no? broso ¿quién lo dice? Anabel por ejemplo ¿no? este Anabel que también volvió a salir y habló sobre otra vez ¿no? lo mismo ¿no? es que García es que Harfuch igual es García Luna pero confiesa algo Mauricio muy interesante en este video no sé si lo viste ¿cuál es el de Anabel? eso de confianza por favor nominen al señor Omar García Harfuch a la candidatura de la Ciudad de México sería muy interesante ver ese proceso se van a arriesgar sería prácticamente como poner como pedir a la sociedad que vote por un García Luna sería prácticamente ese el símil porque incluso dentro de las propias instituciones de la Ciudad de México todo este apodo que comenzó con el Batman él no lo sabe tal vez y tal vez sus huestes que lo siguen y los medios de comunicación que lo repiten no era realmente un poco de este Batman superhéroe era una burla a su incapacidad y era una burla un poco a esta pues liga liga del crimen que tenía dentro de la propia y que tiene dentro de la propia Secretaría de Seguridad Pública habrá que de la Ciudad de México habrá que ver qué pasó con este equipo porque prácticamente todo el equipo que estaba con Luis Cárdenas Palomino incluyendo a la propia Secretaría Privada que estuvo con Cárdenas Palomino durante tantos años ahí en la AFI y en la Secretaría de Seguridad Pública es una de las principales funcionarias que estaba al lado de Omar García Harfuch junto con otra larga largo grupo ¿no? Liga del Crimen ¿no? que estuvo pasando desde la AFI a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de la Secretaría Pública Federal a la Agencia de Investigación Criminal donde Omar García Harfuch estuvo cuidando las espaldas a Tomás Herón donde estuvo ahí haciendo el caldo gordo para sostener la falsa verdad histórica cuando él tenía claramente un conflicto de interés Claudia Sheinbaum no puede decir que no sabe quién es Omar García Harfuch porque al menos aquí en Aristegui Noticias se lo probamos quién es con documentos en la mano entonces es claro que el señor no va a ir por acá es claro que el señor tiene toda esta cargada de medios de comunicación muy al estilo de García Luna no olvidemos que aunque se publicaba en su momento las fallas las seguralidades los abusos enriquecimiento inexplicable de García Luna él estaba pues en el top 10 de los medios de comunicación y todos lo ponían como ere bueno pues esta es un poco la analogía que podría hacer poner a García Harfuch como candidato es como pedir a la gente que vote por García Luna y Luis Cárdenas Palomino de ese nivel es la prepotencia y el autoritarismo de esta persona de este grupo que ganó esta contienda interna de estos sucesores y por eso en esta entrevista también dijo esta Anabel que ella no quiso testificar fíjate en el juicio de García Luna todo eso que está diciendo no lo quiso decir no lo quiso decir porque la iban a desmentir bueno es la misma persona que dice que el presidente también tiene pactos con Guzmán y con todo su grupo con el mayo bueno pues con todos ellos y pues ahí están las extradiciones las detenciones o sea es una estrategia distinta la que se ha hecho en este gobierno lo sabemos muy bien pero pues eso es lo que ya representa Anabel ya Anabel ya está como Lili Tellez es como la Lili Tellez de estos temas de la seguridad en donde gozaba cierta credibilidad efectivamente hace algunos años pero ya cuando dejaron de hacerle caso cuando dejó de convertirse un referente como que se desesperó y como que empezó entonces a a sacar cosas y a decir cosas que como que ya no embonaba ni siquiera con sus propias historias e investigaciones y donde pues cada vez quedó más evidenciado pues que todo esto trae una estrategia política ¿no? y y poco a poco ¿no? la gente fue entendiendo bien cómo funciona este sistema donde Estados Unidos patrocina medios donde patrocina periodistas donde ellos hacen bajar como se dice una línea ¿no? que les conviene a ellos en lo particular a los estadounidenses y que pues en algún momento si los intereses se empataron vaya vamos a decirlo así de la izquierda con el mensaje que bajaba que bajaba por estos medios por estos mecanismos pero que ahora pues están posados completamente distintos ¿no? y y si la nave la verdad es que ha perdido al igual que Carmen pues muchísima credibilidad en estos últimos tres, cuatro años en lo particular cuando ya se desesperaron de que ya no tenían este eco ciudadano de que dejaron de ser referentes sí, sí como que empezaron se volvieron más estridentes pues de lo que eran antes bueno fíjate a nosotros tenemos otro tema rápidamente Mauricio hoy el presidente López Obrador reveló algo pues inesperado dijo que le está ofreciendo a Claudio Schembao en el Xochitl Gálvez seguridad de parte de la Serena vamos a escucharlo miren en esta temporada de elecciones estamos ya definiendo un plan de protección a posibles candidatos candidatas les puedo adelantar que ya la Secretaría de la Defensa le hizo llegar un planteamiento en ese sentido de protección a la señora Xochitl Gálvez yo lo puedo decir y a la señora Claudio Schemba y quedaron en responder pero todos los que necesiten protección tenemos que garantizarles su protección para protegerlos y evitar desgracias nosotros queremos que todo transcurra en paz como debe ser sin embargo vale más prevenir hay que actuar de manera precavida por la temporada y bueno el Xochitl Gálvez pues hizo referencia a esto y bueno señaló que le agradeció al presidente la seguridad vamos a escucharla efectivamente recibí una carta la semana pasada del general secretario de la defensa nacional donde pone a mi disposición la seguridad necesaria con gente especializada en seguridad me aclara que no porque vean algún riesgo pero que por instrucciones del presidente me proponen firmar una carta de confidencialidad en fin he solicitado ya una cita con el general secretario para poder platicar de los alcances sin lugar a duda hay estados que he recorrido donde realmente es preocupante como Zacatecas donde me impresionó como la delincuencia organizada está prácticamente apropiada de territorios completos hay muchos temores en otros estados la gente en estas charlas que tengo con la gente tratan de no decirlo pero lo dicen de una manera con miedo de que ojalá los malos ya no estén en donde tienen que estar entonces creo que hay estados en los que sí tendríamos que platicar como vemos las cosas pero bueno me gustaría platicar con él aprovecharás esta charla con el general para decirle que el ejército está para servir al pueblo yo soy hermana de un general él se fue al colegio militar porque dijo que ahí daban de comer entonces conozco al ejército conozco su pensamiento conozco su disciplina conozco sus valores respeto al ejército tremendamente y no tengo duda que el ejército está para servir al pueblo y simplemente ellos acá están ¿cuándo se va a reunir con el general secretario? pues en cuanto su agenda si me lo permita seguramente no voy a reunir con él y le agradezco al presidente le agradezco al secretario pues esta su oposición pues qué sorprendente declaración de una socios que tal vez es mucho más tranquila y serena de lo que es ¿no? pues sí él también me cayó sobre todo es que es como lo dice él ella con el tema del ejército ella tiene algo muy muy claro y eso eso lo lo percibí cuando se metió con el tema del Tren Maya porque la línea que le marca Claudio X González es ir en contra del Tren Maya ya es que incluso se fue a meter ahí a la obra del Tren Maya se fue a meter supuestamente ahí a los cenotes y todo el daño que estaba provocando y demás pero cuando llega el momento y se le pregunta bueno Xochitl ok ya vas a frenar el Tren Maya todo esto que está sucediendo el ecocidio que está provocando no no lo voy a detener el Tren Maya no se va a frenar no 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 estoy proponiendo no estoy pensando desaparecerlo el Tren Maya va a seguir ah que tenemos que cuidar el medio ambiente ah que tenemos que sacar los permisos medioambientales ah si bueno si me dio en excusas pero finalmente ella dice que no y por qué porque el Tren Maya va a ser administrado y va a beneficiar a la Sedena y sabe que si se le quita esta obra se va a echar encima a la Sedena se va a echar encima al ejército y vamos a suponer suponer que ella llega a ser eh presidenta sería comandante supremo de las fuerzas armadas te imaginas la gran inconformidad de las fuerzas armadas cuando le diga su comandante supremo te voy a quitar el Tren Maya con esto ya no vas a poder pagar tus pensiones y olvídate se lo voy a entregar a los amigos de Claudio X González no se le van encima Nacho o sea la relación entre el comandante supremo y el ejército es una relación de respeto mucho respeto en las dos direcciones eh Xochitl lo sabe por eso aunque el ofrecimiento este llega a la Sedena y ella pudo haber dicho no es que me quieren rastrear y ver a dónde voy y qué es lo que hago finalmente ella lo toma con ese le da ese valor porque si si ella aspira a estar al frente de la presidencia pues no puede echarse encima al ejército o sea no nadie pues y eso no solo sucede en México es en cualquier parte del mundo ese es el tipo de relación que hay entre los poderes ejecutivos y los respectivos ejércitos así es y bueno fíjate que hablando de Xochitl Galvez el día de hoy le renunció su vocero uno de sus voceros propuestos Germán Martínez pues así están las cosas que bueno ni siquiera 24 horas estuvo con vocero y ya le renunció ya en el Titanic ya nadie quiere estar ahí vamos a escucharlo si Xochitl Galvez te invitó a ser su portavoz y rechazaste la invitación vas a estar apoyando a Xochitl pero no en una posición formal no serás el portavoz el vocero ni el director de nada en esa campaña porque está no yo lo apoyaré con los encargos que ella me haga por supuesto que sí con las tareas concretas que ella me pida por supuesto que sí pero formalmente no seré ahí el vocero yo creo que ni rostros del pasado ni palabras del pasado ni errores del pasado van a construir un futuro esto se lo digo a Xochitl y a quienes apoyan a Xochitl los ciudadanos están hartos del pasado del pasado de ahorita de López Obrador y del pasado también de los últimos sexenios hay que decir Peña Nieto Calderón Fox sí, sí, sí no nada nada de eso una nueva página en blanco por eso Xochitl no pertenece a ningún partido ella convocó en el ángel de la independencia a una hazaña ciudadana no a una hazaña partidista y los que no tenemos partido y creemos que las cosas no van bien vamos con Xochitl Galvez sin duda sin titubeo sin andar con zigzagueos sí a Xochitl Galvez no a la vocería oye Xochitl Galvez necesitará de los partidos necesitará de las estructuras de los partidos ¿cómo vas a ver la portada hoy de la jornada las carreteras vacías en la región fronteriza de Chiapas en distintos lugares y pena ajena la es con Xochitl Galvez renunciando a su propio vocero pues no quiere saber absolutamente nada y ¿saben qué? lo entiendo porque ¿quién quiere seguir ese vocero de ya una gelatina que está totalmente descuajada? pues es que es defender lo indefendible Nacho es te arrastra en primer lugar es esto incluso por ejemplo a Germán que criticó mucho lo de Yasmín Esquivel es que el plagio es que tenía que renunciar y que ayer la semana pasada perdón se tuvo que tragar sus palabras y decir ay bueno sí que copió pero poquito ay bueno pero pues Yasmín sí necesita el título para ser ministra y Xochitl no necesita el título entonces no importa o sea como que también es que son ese tipo de cosas ¿no? en donde lo que ellos acusan pues ahora se les está regresando es como el tema del presidente que tardó varios años en titularse pues Xochitl tardó más ¿no? y ahora ¿cómo lo justificas? ah es que el presidente no habla inglés ahora Xochitl tampoco habla inglés bueno entonces ¿ahora cómo lo justificas? o sea es contradicción tras contradicción tras contradicción y pues sí los que van a quedar mal son ellos porque son cosas indefendibles esto en primer lugar y en segundo lugar porque también yo creo ya se están dando cuenta a todos que finalmente Xochitl no coordina a nadie más que a su esposo y a sus hijos porque honestamente nadie en el bloque opositor nadie le hace caso nadie está con ella nadie hace lo que ella dice nadie tiene nadie la rodea pues entonces ella supuestamente es coordinadora de Frente Amplio por México pero pues no coordina nadie o sea ella no toma las decisiones entonces yo creo que también dice Germán bueno pues sí pues yo estoy con ella pero si ella no decide pues entonces pues mejor me hago a un lado porque además ¿sabes qué? ya también se peleó con otro de los supuestos voceros Javier Lozano tira pestes de Germán Martínez se odian se detestan porque salían peleados los calderonistas en la presidencia de Germán entonces pues también dice no pues si los calderonistas están bien con Claudio y me van a meter ahí me van a andar ahí empujando por todos lados entonces como que dijo no yo no le entro